¡Ey, tío! ¿Qué pasa, tronco, tío? ¿Qué pasa, broda, tío? Pues nada, que me encontre el tablero este, tío. ¿Tú sabes jugar a las damas? Que si yo sé jugar a las damas, te cojo ahora mismo he puesto dos petas y cuatro birras que te pego una paliza, que vamos, que lo vas a flipar, colega. Escúchame, ¿no echamos una ahí en la moto, tío? Venga, eso está hecho ya. Tira pa' la moto que vas a flipar. Escúchame una cosa, pimpinera, tú que vaciles mucho, ¿qué sabes? ¿Me empiezo yo o no, tío? Venga, sácala ya, tío. ¿Eres un sobrado? Venga, tío. Voy pa' allá, ¿eh? Atento, ¿eh? Ahí va, colega. Tío, llevamos aquí ya media hora, tío. ¿Vas a mover o qué? ¿Tanto que sabes, tronco? Calla esa boca ya, que eres muy enterado, tío. Que las damas es un juego de estrategia, de meditación, de cálculo, de tiempo. Y necesitas tu momento para mover la puta ficha. Joputa, tío. Te estás tirando aquí el rollo conmigo. Tú no sabes jugar, ¿no? ¿Qué va, tío? ¿No tienes el traga bola? ¡Ese broda, colega, güey! Tengo flipao, colega. ¿Qué te pasa, tronco? ¿Te has comido algo o qué? Que no me he comido nada, tronco, que esto voy a muy temprano, tío. ¿Qué pasa? Que me han tocado 90.000 euracos en la primitiva, tío. Que sí, tío. ¿Ese cómo ha sido? ¿Qué cómo ha sido? Pues que llego, digo, ponme un cafelito que te debo uno a veinte, toma dos euros, ochenta céntimos, me voy a la lotería, digo, ponme una puestita de la primi. 90.000 euracos, mira cómo estoy. Estoy que me salgo del perchir. ¡Uy, uy, uy! Hostia, tío. ¿Y qué vas a hacer con la pasta? Que no, que voy a hacer, no. Que ya lo he hecho, tío, que me he comprado un carraco que te cagas. Me ha costado 90.100, que le he tenido que pedir a mi vieja 100 euracos para el coche, pero bueno. Hijo puta. Un carraco de estos, vamos, de estos que conducen solos, colegas. ¿Y dónde está, tío? Yo qué sé, llevo dos días buscando el puto coche, tronco. La pasta por los mismos 90.000, bueno, me ha costado, me he comprado un carraco de esos 90.100 pavos que le he tenido que pedir a mi vieja 100 pavos para el carro. ¿Qué pasa, broda, tío? ¿Qué pasa, mamonazo, tío? ¿Traigo una flipada? Que te cagas lo flipado que estoy. Esa es la, esa es la. Venga, una. Se brota, colega, tío. ¿Qué pasa, tío? ¡Uh, tío, qué subidón, tío! Vengo flipao, flipao, colega. Pero, cabrón, vamos a grabar. ¡Ay, qué huevo, tío! ¡Ay, qué huevo, tío! Venga, tío, perdóname. ¿Qué te pasa, tío? ¿Qué te has tomado? Que no me he tomado nada, que me ha tocado la primitiva, colega. ¿Y eso, tío, cuánto? 90.000 pavazos que me han tocado, tío, en la primitiva, por toda la jerota, tío. Llega un euro, el cafelito, me sobran 20 céntimos, se lo echo y digo una apuesta a la primitiva, 90.000 calas, colega, de flipada, tío. Tío. Es que es difícil, tío. Es que es difícil, tío. Es difícil. Es difícil, tío. Gracias. Gracias. Gracias.